y pasarán en el Congreso seguro. Yo les voy a leer, y de verdad les prometo que no es una broma, no es hacer humor, es el programa político de Podemos en estas elecciones municipales. Y todo lo que voy a relatar son propuestas que el señor Sotomayor, el corredor de Lenares iba a decir, pero sí, el corredor, este señor corredor, pues es lo que propone junto a Alejandra Jacinto, que les he visto con una llave en el metro, yo no sé a quién se le ha ocurrido esa campaña. Correr no deben de correr mucho las chavalas estas de Podemos, porque están obsesionadas con el dedo y con el horarismo, no sabemos qué es lo que tendrán en casa. Ese sería uno de los puntos, pero voy a relatarles. Acabar con el arco del triunfo, es decir, sentenciar y decir qué historia es buena, qué historia es mala, y acabar con uno de los monumentos más míticos de la zona de Moncloa de Madrid. Quieren derribarlo, no sé en qué ayuda eso a las familias. Entonces, más cositas, quieren peluquerías para mujeres que mientras tanto el ayuntamiento cuide los niños para que esas mujeres se vayan a la peluquería. Maraugeísmo hecho política. Después, cerrar la plaza de las ventas, quitar cualquier subvención a la tauromaquia. Eso tiene que pasar por encima de mi cadáver para que acaben con una fiesta tradicional, una fiesta que simboliza todo lo que es España, es la fiesta nacional, y por lo tanto, señores podemitas, si quieren acabar con las ventas, primero tienen que acabar conmigo. Después, poner la bandera LGTBI, creo que he dicho todas las letras, más plus en el ayuntamiento, más un mes de fiesta del orgullo. ¿Un mes solo? Un mes solo. Joder, macho, poco me parece. Una fiesta en la que ir desnudo con unas plumas es algo venerable y es algo honroso y que se permite por las calles de Madrid, mientras los vecinos que vivimos en Chueca no podemos dormir. Eso es lo que propone Podemos. Después, meterse con el hermano de Ayuso, yo creo que no pueden con la propia Ayuso y entonces se van con el hermano. Es puro matonismo de colegio, no podían con el hermano mayor y se metían con el hermano pequeño. Puntos violetas para que las mujeres, por arte de Virvi Birloque, cuando un violador, por cierto, suelen ser de nacionalidades que quieren atraer los podemitas, pues huya de ese violador y entrando en ese punto violeta, pues se forme un metaverso y esa mujer quede liberada de ese magrebí o de ese senegales que intenta atacarle. Después, acabar con la gordofobia. Ese es uno de los planteamientos que Alejandra Jacinto, no, que también podría acabar con ello, sino Rodríguez Pan quiere acabar, acabar con la gordofobia. Bueno, solo se habla por sí mismo. Pero yo, escuchar, Ángela Rodríguez Pan, yo no la veo gorda, ¿no? Hombre, dependiendo, para Botero no sería gorda, para... Defina gordo. Claro, efectivamente. Fuerte, de hueso ancho, decían las abuelas. No, yo, sí, que está fuerte y tal. Yo la veo muy bien. El caso es que proponen también acabar con la gordofobia. Y, por último, para acabar con todo esto en Valencia, en este caso no en Madrid, pero como yo nací en Valencia lo puedo decir, proponen que todo esto lo solucione una candidata sorda y bollera. Yo propongo que en Madrid pongan a un ciego, no sé, calvo y que así también acaben con los problemas o pongan al endemoniado galareno o pongan al paralítico de Betania a dirigir cualquier ciudad para que entonces vaya bien. Estas son las propuestas de Podemos. Ustedes quieren este paquete, votenlo. Si no quieren esto, pues hay otras alternativas. Pero estos Podemos no es más. No vienen a ayudar a la gente, no vienen a acabar con el problema de la vivienda, no vienen a que la vida sea más abaratada y más barata, que los precios bajen, vienen a esto. Memoria democrática, peluquerías para mujeres, acabar con los toros, banderas de colorines, meterse con el hermano Ayuso, puntos violetas, acabar con la gordofobia y todo ello una sorda y una bollera.